Agradecemos su asistencia, su participación. Siendo las 14 horas, con 3 minutos damos inicio a esta primera etapa de la licitación correspondiente para publicar por contacto, conservación periódica mediante trabajos de capa de rodadura del microenumerado con una meta de 11.5 kilómetros, cuerpo B del kilómetro 212 a 223 del tramo límite de estado de Tamaulipa, Nuevo León, Allende, la carretera de Sillón Victoria, Monterrey, cuerpo B en el estado de Nuevo León. Esto es con recursos para mí. Esto es como está establecido y fundamentado en la red de obras públicas y servicios relacionados con las mismas desde el artículo 28. Todo esto es muy grato para mis compañeros y para mí dar inicio a esta licitación. Les voy a pedir que me pasen su documentación en este orden, sellos y pavimentos sociales de este orden. Grupo 1 formado por vacunaria y venta Zacatecas, SDSD, vacunar y venta potesina. Con tus servicios de HACI, SDSD. Dirección y Gerencia de Proyectos Magna y Sociedad de Tamaulipa. Le voy a pedir a mi compañera que les sé que si hay alguna empresa que se haya escrito por internet. Hay dos propuestas recibidas por parte de la empresa Precova SDSB y por vías, factos, construcciones y supervisión SDSB. Voy a proceder a registrar a los visitantes presenciales para poder accesar a abrir la apertura. Bien, mientras hacemos el paso por cimiento para que vean la comunicación que presenta cada una de las empresas distintas por internet. Vamos a iniciar la apertura del acceso de la empresa, sellos y pavimentos sociales de este orden. Gracias. 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 Vamos al catálogo de conceptos. 12 millones 303 mil 530 con 56 centavos. Gracias. 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 siguientes visitantes. Seguidos y pavimentos SADSB, un importe de 13.474.929 pesos. Grupo 1 formado por Maquinaria y Renta de Zacatecas SADSB y Maquinaria y Renta Potocinas SADSB, un importe de 15.515.801 pesos con 7 centavos. Control Servicios VHS SADSB, un importe de 17.552.078 pesos con 81 centavos. Dirección y Gerencia de Proyectos Magna SADSB, un importe de 11.489.375 pesos con 66 centavos. Precova SADSB, un importe de 12.303.530 pesos con 52 centavos. Grupo 2 formado por Vias Faltos Constructores de Proyección SADSB y Grupo Constructores de Renta de Zacatecas SADSB, un importe de 12.089.868 pesos con 30 centavos. A efecto de que la Secretaría de Comunicación y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proporciones recibidas, se cita a los participantes a las 14 horas del día 16 de diciembre de 2020 para que acudan a esta misma sana, en donde se dará a conocer el barrio de esta disitución, en presencia de quien se asista y que firmará en acta que el efecto se formule. La fecha arriba señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los casos establecidos en la sección tercera del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Reglacionarios con las mismas, con fundamento en lo indicado en el artículo 61, penúltimo párrafo del reglamento de la propia ley. Para constancia, admite que ajuste a sus efectos legales correspondientes, a continuación rubrican y firman el presente documento los que intervinieron en este acto, entregando el escopio de la misma y se pondrá a disposición de los interesados por bien electrónica a través del sistema de compranet. Asimismo, se fijará un ejemplar de esta acta para consulta a los interesados en la oficina de la Convocante, ubicadas en la avenida Milto Fares y Corregidora, al servicio del Palacio Federal, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León. El acta estará visible del día 25 al 30 del mes de noviembre de 2020. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.